Bueno, Cati, anuncios importantes, bueno, en marco de pandemia, pero no dejan de haber buenas noticias en turismo, ¿no, Regina? No, más vale. Siempre tratamos de darle la vuelta a todo. Algo que nos enseñó el año pasado con las crisis económica y financiera y ahora, sumado a eso, pandemia. Así que no paramos de reinventarnos. Bueno, contanos, a ver, hay dos anuncios muy importantes. Comenzamos por uno y por cuál querés arrancar. Y arrancamos por la fiesta de la sidra, que es lo que salió y están todos ahí emocionados por el tema. Vamos a hacer este año la primera fiesta de la sidra, que promete ser una fiesta provincial y apuntando a ser la fiesta nacional. Así que estuvimos pensando mucho en este lanzamiento porque obviamente que se adecua a la pandemia y que hoy no vamos a hacer una fiesta. Pero sí estamos preparándola desde 2019 que se anunció, 2020 que arrancamos con las primeras reuniones y 2021 apostando a que este año la vamos a poder realizar. Bueno, ¿cómo va a ser esa fiesta? ¿Cómo la tenemos que imaginar? Por lo pronto vamos a imaginarnos un año de eventos vinculados a la fiesta. Entonces ya sea con concursos fotográficos, con intervenciones artísticas en botellas de sidra, con la posibilidad de algún mural. Vamos, queremos hacer la cena presentación de la fiesta en septiembre. Quiero que caiga en la floración porque soy una romántica y me imagino que todo comienza con la floración, ¿no? Así que esa es la idea y si Dios quiere y si la pandemia lo permite y si estamos todos vacunados, la fiesta va a ser la segunda semana de diciembre. Esto vinculado a todo, ¿no? A las fechas de mayor consumo de sidra, también tratar de romper con las ideas originales que teníamos de la sidra y encontrarnos con sidras premium, con diferentes calidades, con la posibilidad de incorporación en la gastronomía. Así que le queremos dar ese toque bien gastronómico y de, no sé, originalidad que tiene la sidra, con este boom que ha tenido ahora. ¿Dentro del marco festivo, Katy, va a haber espectáculos también? ¿Algo parecido a la fiesta de la vendimia, por ejemplo? Siempre. Lo que sí hablamos siempre con Silcho de Cultura es que tratemos de darles identidades diferentes, para que no sean iguales. Pero sí, siempre va a haber artistas, siempre nuestro ideal es apoyar al artista reginense principalmente, pero si podemos tener algún artista provincial y nacional lo tendremos. Perfecto. Bueno, entonces, segunda semana de diciembre, fiesta provincial. Y no lo podemos todavía, pero Marcelo dice nacional, nacional. No, todavía no, hasta que tengamos las ediciones suficientes. Por ahora, fiesta de la sidra, con el objetivo a ser provincial y nacional. Muy bien. Bueno, y recién mencionaba yo fiesta de la vendimia. ¿Qué pasó en la fiesta de la vendimia? ¿Se hace, no se hace? ¡Ay, qué tema ese! Bueno, obviamente que fiesta no va a ser, porque no tenemos nada que festejar. Eso es algo que lo tengo muy presente. La pandemia no terminó, no es el momento de descuidarnos, así que no va a ser fiesta de la vendimia. Pero sí queremos organizar una serie de eventos dentro de lo que ya está permitido que conmemoren la vendimia. Y nuestro slogan va a ser, siempre hay una razón para brindar por esto, ¿no? Decir, bueno, la vendimia, la producción, hay que conmemorarla, hay que homenajearla. No queremos perder nuestra fiesta, pero sin llamarla de esa manera. O sea, así que vamos a tener una serie de eventos, si Dios quiere. Vendimia celebra, lo denominamos. Vamos a presentarla la última semana de febrero. Y si Dios quiere, va a ser la segunda semana de marzo. ¿Cambiaría un poco la fecha también? Cambiaría la fecha, en vez de ser 7 y 8, pasaría a ser la semana. Desde el 7, que es Lanza Deporte al Triatlón, una semanita hasta el 13 del 14. ¿Y ya hay algo preparado y algo armado que se pueda anunciar? ¡Ay! Y bueno, yo voy a anunciar lo mío porque me encanta. Así que vamos a armar un paseo de los vinos acá. No va a ser los caminos del vino de la edición pasada, pero sí vamos a armar un paseo de los vinos acá. Vamos a utilizar las instalaciones de la oficina, vamos a utilizar este espacio y este panorama hermoso que tenemos para armar algo en o gastronómico. Lo que se hacía anteriormente por ahí en el consorcio Riego, pasarlo acá. Acá tenemos baños a disposición, tenemos espacio, tenemos ahora la posibilidad de la venta porque tenemos tiquetera y postnet. Así que recién acabo de hablar con la Universidad del Comahue, que ahora le voy a meter presión para que me acompañe y vamos a armar los paseos del vino acá. Perfecto. Bueno, dos buenas noticias entonces, ¿no? Sí, la verdad que con muchas ganas, con muchas ganas de seguir apostando, de no dejar que las cosas que tenemos identitarias en nuestro lugar se pierdan y apostando a lo nuevo también. Eso es lo que representan las dos celebraciones. La vendimia que ya la tenemos, que esta debería ser la 42 edición y una fiesta de la sidra con dos producciones muy identitarias del valle que no queremos que se pierdan. Tengo la última. Neuquén el otro día hablaba de 20.000 personas que pernoctan por día en la ciudad y que ya dejó de ser una ciudad de paso para transformarse en una ciudad ya más turística. Regina, ¿en qué situación estás? ¿Has notado un cambio? ¿La gente se queda un poco más? Sí, sí se queda. He notado por ahí, no sé si al nivel de Neuquén, claramente, pero sí hemos notado que la gente de paso se quiere quedar uno o dos días más. Ayer, por ejemplo, teníamos gente de La Plata que decía ¡Ay, no! Pasamos por acá y lo vimos tan verde, tan lindo que nos queremos quedar. Y eso está sucediendo. Lamentablemente hemos tenido algunas bajas con respecto a la hotelería, pero bueno, apostando a los que sí están, apoyándolos, diciéndoles dónde pueden pernoctar, dónde dormir. Gracias a Dios también tenemos una variedad. Entonces, aquel que busca un departamento lo puede encontrar, aquel que busca un hostel, ahora lo tenemos. Entonces, tenemos esa variedad que nos permite que la gente se quede y se quede dos días más y que a la vuelta vengan. Nos pasó eso también. Dicen, no, nos vamos para Villa Langostura, pero a la vuelta nos quedamos acá. Porque por ahí mucha gente ya tiene su viaje planeado, entonces quedarse no puede, pero a la vuelta que viene más tranquilo se queda una noche acá. Así que bueno, con fe. Con fe. Katy, felicitaciones y gracias por estos dos minutos. No, muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.